Buenas noches a todos los suscriptores por aquí Madrina Oshun, como ya saben cuando vean mi gitana pues son mis videos Quiero aclararle a todos que no soy contrincante de la señora Daisy como me han dicho, somos una sola Nosotros siempre hemos estado unidas desde el día cero en nuestro canal, solo que yo siempre he atendido a papá Francisco Y ella ha atendido el tarot, entonces ahora bajo mis conocimientos pues le estoy subiendo estos videos Porque me lo han pedido muchísimos mis ahijados que me conocen para que yo les dé consejo de cómo sobrellevar la situación con sus parejas Este es el objetivo de estos videos, darle información para que sepas cómo tratar a tu pareja, cómo enamorarla y cómo no perderla Lo que más le gusta y lo que le disgusta, ok? El objetivo de estos videos es darte información a esa persona que tiene pareja bajo el signo, ok? No es describir el signo, no es decirte quién tú eres porque supuestamente, por supuesto, tú sabes quién eres Simplemente estos videos son información para las personas que tienen pareja bajo este signo Y no saben cómo sobrellevar la situación Bueno, estamos hablando para el día de hoy del Capricornio Capricornio lo llevamos desde el 22 de diciembre hasta el 20 de enero Capricornio, veo mucha presión en tu día a día Debes ver qué está pasando Capricornio ¿Qué debes cambiar para que sueltes todo ese estrés que estás cargando? Capricornio, estás suelto con tu forma de alimentarte, ok? Pueden haber Capricornio que me estén padeciendo de presión alta, de colesterol, de triglicérido, de cansancio Tenemos que ver la forma que estamos comiendo Capricornio Vamos a evitar la grasa, ok? Vamos a dar una vuelta por el doctor Vamos a hacernos unos análisis, vamos a hacernos un chequeíto Que eso nos va a venir muy bien Capricornio, tienes que evitar tu ira Tienes que evitar ser tan impulsivo Necesitas controlar tu genio Necesitas controlar tus impulsos, tu explosión A la hora de reaccionar sobre algo que no te gusta, ok? Capricornio, quiero que empieces a tomar las cosas con calma Necesito que no te sobrecargues, ok? Ni sentimentalmente, ni espiritualmente, ni físicamente Evita los sobrecargos, ok? Yo veo, Capricornio, que tú llevas mucha, muchísima carga familiar Muchísimo peso en tus espaldas Capricornio, a ti realmente te caracteriza Tu familiaridad, ok? Tú eres una persona que eres capaz de sobre... De llevarte en tus hombros a tus hermanos, a tus padres, a tus tíos, a tus primos Eres una persona que ayuda a su familia No se olvida, si hay alguien que no se olvida De dónde nació, ese es Capricornio Es hora, Capricornio, de que ya no te sacrifiques tanto por las personas Y te des pequeños gustos Es hora de que ese dinero que has ahorrado por tanto tiempo Ese dinerito extra que siempre te queda Que lo gastes en tus caprichos Que te des ese regalo tú mismo Es hora de que salgas, te diviertas, planees, aventuras Es hora de relajarte un poco con lo que tanto tú guardas Ok? Capricornio, hay otros Capricornios que no tienen tanto dinero No importa, van a buscar la manera también de que con poquito Puedan hacer cosas que les satisfagan Y que además sean de su agrado Porque siempre Capricornio trata de agradar a todos los demás Trata de darle a todos los demás Y se olvida de él mismo Ok? Capricornio ¿Dónde podemos encontrarte? Pues muy fácil Para identificar a un Capricornio Vete a lugares donde haya avance Vete a lugares donde haya negocio Donde haya comercio Capricornio es uno de los signos más ambiciosos Y es en el buen sentido de la palabra Capricornio no se va a quedar estancado en un lugar No se va a conformar con entrar de limpia piso Capricornio quiere ser el manejante Capricornio entra por el piso Pero por su forma y su postura Llega a ser el mayor ¿Por qué? Porque son sus más grandes ambiciones Y la persona que no tiene ambiciones No tiene objetivos No tiene metas en la vida No llega a ningún lado No es el caso de Capricornio Capricornio siempre ve más allá De todo ¿Ok? Capricornio tiene una personalidad Calmada Y silenciosa Digna de admirar Siempre está Observando Para saber Cuál será Su próximo paso Capricornio Mantén tu mirada Firme Que te caracteriza En tu objetivo Y lograrás tus metas ¿Ok? Consejo sano No te desvíes de tus metas Porque lo vas a lograr Lo que tienes entre manos Se te va a dar Es el momento Capricornio Si vas a cerrar un negocio Usa tu legendaria habilidad De convencimiento Te irá muy pero muy bien Capricornio Capricornio Tu apariencia Engaña Y muchos se confunden Piensan llegar Como gavilán Y terminan yéndose Como palomas A buen entendedor Con pocas palabras Basta Esto significa Que hay personas Que vienen pensando Que le van a hacer Un número 8 A Capricornio Y Capricornio Los manda haciendo Un 10 Así que Ya saben A qué me refiero El que llegue a tu vida Queriendo jugar Con tus pensamientos Estará perdido Tu mente Es de un genio Simplemente Capricornio Eres una persona Fenomenal Tu mente Es muy inteligente Capricornio Es hora de hacer Un viaje Es hora de salir Es hora de un poco De diversión Ok Es posible Que muchos De los Capricornios Que me escuchan Ya hayan viajado Muchísimo Porque a Capricornio Le encanta Viajar Pero si no lo han hecho Comienza a hacer Tus planes Haz tu maleta Guarda tu dinerito Y vete Eso te dará Muchísima felicidad La felicidad Que hace tiempo No sientes Ok Piénsalo Y prepara tu viaje Y vete A dar una vuelta Ahora Capricornio Necesitas descansar Tu mente Y es por eso Que te mando a viajar Es por eso Que te mando a hacer Cosas que te gusten Porque necesitas Despejar Tu pensamiento Te pasas todo el tiempo Pensando En qué puedo hacer Qué es lo que puedo sacar Qué es lo que puedo adelantar Qué puedo vender Qué puedo tomar Entonces Necesitas relajar Tu mente Ok Deja que las otras personas Se encarguen De sus propios problemas Ok Hay Capricornios Que añoran Dice mi espíritu Ver a un ser querido Que hace mucho tiempo Que no ven Busquen la manera De hacer que esto suceda Señores Busquen la manera De cerrar Ese ciclo Que está abierto Hace muchos años Necesitan un fin De ese ciclo Para quedar bien Consigo mismo Ok No vamos a esperar Que una persona Fallezca No vamos a esperar Que la persona No esté Para tomar esa decisión Es hora De reunificar La familia Ahora Capricornio Es el momento De ser amable Con tu esposa O esposo A veces se te va la mano A veces tu pareja Puede pensar Este señor Esta mujer Me quiere O no me quiere Qué pasa Por qué tan fuerte Por qué tan serio Por qué tan duro Baja un tim La guardia Ok A veces Eso nos haría Muy felices A las parejas Que estamos Con Capricornio Capricornio Deja de ser Tan obstinado Hombre Deja de ser Tan obstinado Si no Si no apareces Si no apareces Ese puesto Que tú quieres Que está en las Altas esferas Pues no desaproveche Las oportunidades De igual manera Subirás Al puesto Que tú quieres Porque tú lo haces Así de rápido Como la espuma Entonces Deja de ser tan obstinado No tengo trabajo Si tienes trabajo Lo que no quieres Es empezar de abajo Ok Porque tú siempre Miras por encima Pero es momento De también Tener Una flexibilidad En tu vida Nunca verás Un Capricornio Envidiándole Nada A nadie Por lo contrario Capricornio Siente Admiración Por las personas Que son capaces De superarse Por las personas Que son capaces De estudiar De graduarse Por las personas Que empiezan De cero Y llegan Arriba Esas personas Capricornio Las admira Jamás Verás Un Capricornio Sintiendo envidia De nadie Jamás Capricornio Tus pasos Siempre son firmes Ok Esta semana Tu mirada Siempre estará Dirigida Hacia adelante Es difícil Que un Capricornio Tropiece En la calle Señores Es posible Que cualquiera Tropiece Con él Pero Capricornio Jamás Va a caer Jamás Capricornio Te es imposible Ocultar tus deseos Ok De superación Capricornio Es ambicioso Como ya se lo dije Capricornio En el buen sentido Le gusta El dinero Le gusta Progresar Le gusta La buena vida La buena ropa El buen perfume Le gusta Hacer sentir A su mujer Como una reina Capricornio Te va a dar Todo Te va a poner Como reina Te va a sacar Del trabajo Capricornio Va a hacer Que seas La princesa De su casa La reina De su castillo Capricornio Es muy posible Que te cases En algunos casos Las mujeres O los hombres Es posible Que se puedan casar Por interés O por dinero Ok Por su necesidad De estar encima Por su necesidad De ser adinerados Pero en estos casos El amor Llegará A tu puerta Ok Capricornio Ponde tu parte Porque el amor Va a llegar A tu puerta Capricornio Debes hacer ejercicio Al aire libre Para evitar Enfermedades Cardiovasculares Y de circulación Dice mi espíritu Ok Hay algunos Capricornios Que tienen Una dentadura Hermosa Sin embargo Hay otros Que ya necesitan Visitar al doctor Ok Tengan eso en cuenta Si ya es necesario Pasen por su doctor Y atiéndanse La dentadura Mantengan Esa hermosa Dentadura Que les caracteriza Para tener Esa hermosa sonrisa Ok Capricornio No es De meter las narices Donde no lo llaman Capricornio No es chismoso Capricornio No es curioso Capricornio Es de los que se quedan En la esquina Del lugar O en lo último Del teatro Observándolo Todo Esa es una característica De Capricornio Todo lo observa Sigilosamente Para saber después Cómo tiene Que actuar Bueno señores Capricornio Es una persona De mucha fuerza Física Podemos ver Capricornios Que pueden ser Levantadores De pesa Capricornios Que pueden ser Trabajadores Del puerto Pesquero Porque son Trabajos Pesados Que Capricornio No le tiene miedo Capricornio Le va con toda Al trabajo Duro Ok A Capricornio Le encanta La mujer pura La mujer sincera La mujer noble La mujer sexy La mujer apasionada La mujer que cocina Es rico Y les digo algo Señores Si un Capricornio Encuentra Una doncella Una señorita Capricornio Se casa Sin vacilar Lo deja todo Y se casa Capricornio Ten mucho cuidado Con tus huesos Porque es tu área Más susceptible Ok Mucho cuidado Con alguna fractura De brazo Alguna fractura De pie Capricornio Eres tan dulce Y tímido Y a la vez Tan testarudo Si dejaras De ser tan testarudo La vida fuera Más fácil Para ti Y para tus parejas Capricornio Siempre le gusta Tener la razón Capricornio Nunca pierde Si dices Esto es azul Capricornio Te va a discutir Que es amarillo Si aquello es verde Capricornio Lo va a ver El negro Pero siempre va a ganar En su discusión Es un caso perdido Si quieres que Capricornio Te pida matrimonio De veras Quieres casarte Bueno Primero Échate en el bolsillo A toda la familia Porque Capricornio Cada vez que te lleva A su casa Te va a estar vigilando Como tratas A su mamá Como tratas A la tía Como tratas A la abuelita Como tratas A las hermanas A los sobrinos A los primos Porque normalmente Capricornio Es el jefe De la familia Y le gusta Tener a toda la familia Bajo la casa Ok Entonces Ya sabes Ahí tienes el kit Para que te den el anillo Cásate con toda la familia Primero Tenlos de tu lado Y Capricornio Te hará Su esposa Sin dudarlo Ok Los Capricornios No son conformistas Siempre están buscando La manera de subir Y adelantar Son como las cabras Todo el tiempo Escalando las montañas Cada vez más arriba Capricornio Siempre Va Perdón Capricornio Siempre va A elegir A elegirte Si ve en ti Una buena madre Para sus hijos La mujer de Capricornio Lo primero que tiene que tener Es ser buena madre Ok Eso es importante Para un Capricornio La forma en que tú Trates a tus hijos Eso a él Le va a cautivar Si eres buena madre Vas a ser su mujer Si eres mala madre Olvídate de Capricornio Es posible que encuentres A Capricornio Viviendo con sus padres Y sus hermanos Como le dije antes Él nunca los va a desamparar Capricornio Capricornio ama A los niños Ama a los niños Y siente una inmensa Lástima por ellos Nunca va a dejar Un niño desamparado No lo va a hacer Ni en la calle Botado Ni en ningún lugar Ok Si tú tienes Ese instinto maternal Vuelvo y te repito Vas a tener El 50% Del corazón De tu Capricornio Ganado El otro 50% Te lo tienes que ganar Cuando Enamores a su familia Ok No pierdas ese detalle Capricornio No te va a decir Te amo Ni te va a decir Te adoro Ni eres la reina De mi corazón No Capricornio Es muy difícil Para eso Pero sin embargo Te va a llenar De detalles Te va a llenar De regalos No te va a faltar El dinero La comodidad Él simplemente piensa Que tú debes estar segura De lo que él siente por ti Así que Consejo sano No le preguntes a Capricornio Qué siente por ti Porque él espera Que tú estés totalmente segura De qué De qué siente por ti Ok Ten eso en cuenta No Vayas a echar a perder La ocasión Con preguntarle Ay tú me amas Que soy para ti ¿Cómo así? Yo pensé que tú estabas segura De lo que yo sentía por ti Esa va a ser tu respuesta Capricornio es un hombre Necio señores Pero de un corazón Tierno E inmenso Un corazón Súper Bondadoso Y lleno De amor Capricornio disfruta De un paseo Al campo Donde se puedan Sentar juntos Alrededor de una fogata Y tomarse De la mano Ok Capricornio Le gusta montar A caballo Le gusta salir En paseo Eso le encanta A Capricornio Señores Capricornio Odia Las mentiras Ojo Con las mentiras Señores Capricornio No le mientas Porque se va A llevar La mentira Al vuelo Ok Háblale siempre Con la verdad Y así Podrás tener Toda su admiración Y su comprensión Capricornio Tiene el número Uno Para platicar Capricornio Es el mejor En la comunicación Tanto Como en pareja Como para los negocios Como para todo La comunicación Para él Es fundamental Ok Capricornio Es un signo Que respeto Muchísimo Porque en un momento De la vida Cuando nosotros Fuimos pequeños Hay alguien Que llegó a nuestra vida Y nosotros Éramos muy Pero muy pobres Esta persona Nos acogió Como su familia Nos acogió Como sus hijas Y esta persona Nos hizo Persona a nosotros Hizo que todo el mundo Nos respetara Por la posición Que nos dio Gracias a esa persona Hoy en día Estamos en este Maravilloso país Y somos personas Independientes Y donde quiera Que Diosito Lo tenga Yo sé que todos los días Nos manda Su bendición Esta persona Es para nosotros Como el padre Que no fue Nuestro papá Verdadero Y por eso Lo queremos Eternamente Y estoy segura De que hay Muchísimos Capricornios Por ahí Que como esta persona Que llegó a nuestra vida También Han llegado A la vida De sus familiares Cercanos Y han rescatado A niños De la máxima Pobreza Han rescatado A personas Que se han quedado Huérfanas Porque eso Lo traen En el corazón Capricornio Capricornio Es una persona Bondadosa Muy bondadosa Ok Y no le teme Al trabajo Capricornio Es capaz De hacer Lo que sea Para ganarse El dinero Para que su familia No pase Hambre Capricornio No va a permitir Nunca Que no haya Un plato De comida En su mesa Ok Bendiciones Para ti Donde quiera Que estés Bueno Y hasta aquí Mis consejos Para el signo De Capricornio Espero que les haya gustado Mucho Espero Que me hablen En los comentarios Si les gusta Si quieren Que siga Haciéndolo Eso es muy importante Para mí Ok Si les gusta Mi contenido Si los ayuda A mejorar En sus relaciones Tengan en cuenta Todo lo que les estoy Diciendo Tengan en cuenta Y tomen el consejo Y apliquenlo Ok Recuerden Que para baños Para la buena suerte Para luceros Para abrir los caminos Para limpias Para guardos Para collares Para abrir los caminos Para problemas Que tienes en el trabajo Con el jefe Para problemas Familiares Para problemas Con hijos Que están rebeldes Para todo eso Aquí está Madrina Oshu Con madrina Daisy Gracias a Papá Francisco Podemos solucionarles Todos esos problemas Ok Sin más Me despido Por hoy Ya estamos Muchísimo mejor Y esperamos Continuar Recuerden Que esto no es Una tirada De carta Esto es Especie De un horóscopo Es especie De consejos Desde mi Sabiduría Desde mis espíritus Que me llegan Los mensajes Para ustedes Bendición De Olofi Todos los días Y bendición De la comisión Gitana De los astros De la luna Del sol De las estrellas De ese lucero mundo Y de San Bendiciones De las estrellas De las estrellas De las estrellas Gracias.